Y seguimos con más de Next Noticias, vamos a continuar con más entrevistas, en esta ocasión me acompaña Lisbeth Hernández y Mónica Cuellar, ambas pertenecen al grupo Cantar, son un grupo de empresas que realizan investigaciones de mercadeos y medios. Y bueno, vamos a conocer un tema bastante interesante para hoy, licenciadas, bienvenidas a Next Noticias. Me gustaría que iniciáramos por definir qué es la generación Millenials. Ok, yo represento a Cantar Mercatán Melo Brown, Mónica representa a Cantar World Panel y las dos somos empresas de investigación y nos dimos a la tarea de entender quién era el Millenial, que es una generación muy interesante. Y comenzamos explicando un poco qué son las generaciones. La generación es un grupo de personas que nacen en tiempos similares y son formadas por temas culturales, sociales, políticos, que están sucediendo en ese tiempo, que forman su carácter y su forma de pensar. Entonces es un grupo de personas que tienen valores y creencias similares. Entonces específicamente hablamos de los Millenials. ¿Y qué son los Millenials? Son una generación que creció en los años 90, a principios de los 2000 y que formaron o tienen creencias similares basadas por ejemplo en la libertad, en experimentar, vivir experiencias, sensaciones. Esa es una generación que sus padres, la generación X, decidió en ese momento decir yo quiero ser amigo de mi hijo. Y con esto entonces ellos deciden darles libertades, darles a conocer qué pueden hacer y lograr lo que quieran en la vida. Entonces esta generación crece creyendo que puede lograrlo todo y que puede exigirse, exigirle a las marcas, a las personas, a la sociedad, aquello que más les beneficia. Fortaleciendo un poco más ese vínculo de padre e hijo, porque escuché que acabas de mencionar ser más amigo, estar más con mi hijo. De hecho no hay mucho tiempo para poder compartir por esto de la tecnología, el trabajo, el estrés, pero es ese tiempo de calidad entonces el que están rescatando en esta generación. Sí, querían crear un vínculo más cercano. Muy interesante. Y queremos conocer un poco de cuál es la diferencia entre la generación, esta que me hablas, la Millenial, y las de las anteriores. ¿Cuál es la diferencia? Notamos que esta generación creció en una época más tecnológica. Entonces es una generación más abierta a recibir contenido a nivel de internet, a estar más cerca de los celulares. Por ejemplo, ambas generaciones miran televisión, ambas generaciones tienen acceso al periódico, a la radio. Pero esta generación en particular tiene y presenta una mayor cantidad de personas con acceso al smartphone, por ejemplo, smartphone conectado a internet. Entonces ellos se mueven mucho en el mundo de las redes sociales y el mundo digital. Esa es una de las mayores diferencias que hay en base al consumo de medios, por ejemplo. Pero también son una generación que, como les mencioné anteriormente, están más abiertos a experimentar el mundo. Y es muy importante el entender esta generación porque también hay que tomar en cuenta el contexto en el que crecieron, al menos en Centroamérica. Muy bien. ¿Y qué han notado de la generación Millenium Panamá, por ejemplo? Gracias. Como mencionó mi compañera, nosotros encanta World Panel, sobre todo estamos enfocados mucho en lo que es panel de hogares. Así que vemos la Millenial desde el punto de vista del hogar. Y justamente vemos que la Millenial panameña es un ama de casa, por ejemplo, que busca mucho, tiene una pretensión de ahorro alta, porque también está pensando mucho en las responsabilidades de su hogar. Pero de todos modos es un ama de casa, entonces también que busca una compra inteligente porque está siempre conectada. Esta es una generación multipantallas, esta es una generación que utiliza a veces más de dos medios a la vez. Y también lo hacen en el sentido de las compras del hogar. Verdad, también tenemos a un porcentaje de Millenials que están comprando... ¿Qué consumen precisamente? Me gustaría conocer, ¿qué consumen, qué piensan esta generación? Esta generación, sobre todo en la realidad centroamericana, es muy importante tomar en cuenta que, aunque a nivel global la caracteriza mucho lo que comentaba mi compañera, de buscar más temas de familia, están más conscientes de que pueden lograr lo que quieren por ese ambiente en el que crecieron. Sin embargo, en el promedio de Centroamérica, por ejemplo, para casarse es de 22 años. Entonces, a esta generación Millenial centroamericana le están llegando las responsabilidades antes en comparación al resto del mundo. Entonces, también esa generación, entonces ahora ya de la edad de 19 a 24 años, un 30% ya son padres de familia. O sea, que se hacen adultos antes de tiempo. Exacto. Ya esa parte de que uno se toma el tiempo para estudiar, para agarrar maestría, ya la complementan, sí, siguen estudiando, pero ya están casados. Es lo que me comentas. Es correcto. Ya tienen, entonces, responsabilidades que hacen que manejen su presupuesto de una manera más responsable, pensando en temas de ahorro, pensando en si tienen alguna deuda, que el 55% de ellos, por ejemplo, están en alguna deuda y buscan endeudarse para temas de compra de casa o compra de automóvil, por ejemplo. O también vemos que están consumiendo, cuando vemos cuál es su consumo de canasta básica, ellos sobredesarrollan sobre todo la cesta de lácteos, que está muy relacionada justamente con el consumo de niños. Un poquito de la juventud, porque como madre, pues me preocupa un poco la situación de que estás con tus hijos y quieres dedicar ese tiempo de calidad, de estar con ellos, compartir, pero ellos están pegados al celular, al iPad, a la computadora y están con los audífonos y tú les estás hablando y te dicen, ah, perdón, ¿qué pasó? O sea, se pierde un poco de ese compartir. Entonces, preocupa, porque el impacto, nos gustaría conocer ese impacto que refleja todo lo que estamos hablando de la generación milenial. Fíjate que sin duda es una generación que creció con la tecnología. Entonces, está muy adaptada y es parte de su día a día, de su forma casi que de respirar. Pero lo que notamos en los milenios, en general, es que ellos no es que están desconectados del mundo, es que escogen cuándo quieren conectarse con las otras personas o poner atención. Entonces, la recomendación, y así para las marcas, como para los padres de familia, es el reto está en crear relevancia. O sea, que cuando tú vas a hablar con ellos, lo que tienes que hablarles de temas que a ellos en ese momento le parezcan importantes o tienes que dejarle a conocer por qué es importante que pongan atención. Entonces, el reto para los padres de familia es busquen la forma de cómo hablar con sus hijos, igual para sus marcas, es busquen la forma de hablarles de una forma relevante, que les interese y que les den algo a cambio. Esto es una generación que muchos la definen como egoísta, porque no dan nada a menos que reciban algo a cambio. Esto es muy importante. Y con tu pregunta anterior, ¿de qué notamos de los milenios panapeños en comparación a otros milenios de Centroamérica? Notamos que son más independientes y menos tradicionales. Mucho tiene que ver por cómo se ha desarrollado Panamá. Al ser un país más como Polita, tener más influencias de otros países, es una generación que decide, voy a trabajar para salirme de mi casa, para endeudarse, como decía Mónica, a comprar cosas que ellos ya desean. Pero también menos tradicionalista en comparación a otros países de Centroamérica. Bueno, muchísimas gracias a ambas por compartir valiosa información en esta mañana. Y bueno, ya lo saben, amigo televidente, esta generación milenium pues está abarcando en estos momentos a toda la sociedad y genera un impacto mundial. Así que bueno, vamos a seguir dándole un poco más de seguimiento con este tema. Tenemos.